En conferencia de prensa este 2 de marzo, la coalición PRI-VERDE, Nueva Alianza y Partido Socialista presentaron los nombres de quienes encabezarán las candidaturas comunes por el principio de mayoría relativa en los 15 distritos electorales locales. El delegado en Tlaxcala del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Javier Michel, destacó que además de contar con los mejores perfiles, se cumplió con la paridad de género, con ocho candidatas y siete candidatos. Los candidatos todos creemos que son los candidatos más idóneos, que son los candidatos que tienen mayor rentabilidad en sus distritos. El encargado de la Secretaría de Organización del Partido Verde, Efraín Flores, dijo que este instituto va en candidatura común en 10 de los 15 distritos electorales que integran el territorio estatal. Por su parte, el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Humberto Hernández, destacó que en todos los distritos electorales van en candidaturas comunes. La lista de candidatos comunes quedó de la siguiente manera. En el distrito 1, con cabecera Calpulalpan, Eréndida Cova Brindis, 2 Tlaxco, Eduardo Vázquez, 3 Chalostoc, José Martín Rivera Barrios, 4 Apisaco, Mariano González Aguirre, 5 Yauquemecan, Fabiola Soe Nava Morales, 6 Iztacuizla, Talía Elizalde Flores, 7 Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, 8 Contla de Juan Cuamazzi, Gabriela del Razo Becerra, 9 Chautempan, Matilde Verónica Sánchez Gracia, 10 Guamantla Sur, Ignacio Ramírez Sánchez, 11 Guamantla Norte, Arnulfo Arevalo Lara, 12 Telocholco, Fidel Águila Rodríguez, 13 Zacatelco, Eladia Torres Muñoz, 14 Nativitas, Sandra Corona Padilla, y en el distrito 15, con cabecera en San Pablo del Monte, Madaica Pilla Piedras. En lo que respecta a las candidaturas comunes en los ayuntamientos, anunciaron se detallan la mayoría de ellas con el Partido Socialista. Para el Sistema de Noticias Anorales.